¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale. El día de hoy les traigo uno de los mejores mazos con globo. Puedo decirles que es uno de mis mazos favoritos con esta carta, ya que es un mazo muy completo. Además de ello, considero que puede venir bastante bien para comenzar con el pie derecho la nueva temporada, la temporada 19. Antes que nada quería comentarles que si les están gustando los videos y el contenido que les traigo a diario, lo pueden apoyar en las tiendas de Clash Royale, Brawl Stars y también de Clash of Clans con el código Shelby. Ya saben que si utilizan el código Shelby en todas sus compras, estarán apoyando de manera directa el canal y por consiguir también al enano más mamadísimo. Ahora sí, si les parece bien, pasemos al campo de batalla. Bueno chicos, el mazo que les traigo en esta ocasión es el que están viendo ahora mismo en sus pantallas. Como pueden ver, se compone de globo, lanzarrocas, bebé dragón, tornado. Llevamos también el leñador, el dragón infernal, el hechizo de hielo y por último el barbarril. 3.9 es el coste medio del elixir de esta estrategia. Y este es básicamente uno de los mazos más populares en el top mundial. Muchas personas en los primeros 200 puestos del ranking global lo están utilizando, con lo cual me animé a probarlo en este cierre de temporada. La verdad es que me ha ayudado bastante, por lo menos me ayudó a recuperarme del tremendo tilt que me pegué hace algunas horas por andar probando mazos para ustedes. Pero bueno chicos, el caso. Vamos a analizar en detalle la composición de este mazo con la finalidad de que ustedes puedan aprender a sacarle el mayor provecho posible. Que puedan utilizarlo de la mejor manera posible. Como pueden ver en la defensa contamos nada más y nada menos que con un combo bestial, un combo espectacular. Lanzarrocas, más bebé dragón, más tornado. Con estas tres cartas podemos defender cualquier ataque, sea terrestre o aéreo. En la ofensiva contamos nada más y nada menos que con el leñador, el globo y por supuesto también el hechizo de hielo. Ojo, el hechizo de hielo a veces te puede jugar en contra si no lo utilizas de la manera correcta. Así que hay que tener muchísimo cuidado. Es más que nada una carta sorpresiva. Tenemos que utilizarla cuando nuestro rival haya colocado ya en el campo de batalla la carta que le haga counter a nuestro globo. En este caso ya sea un dragón infernal o bien un cazador. Que son las cartas que más se están utilizando hoy en día. Entonces tengan cuidado con ello. Se fijan que aquí me estoy enfrentando a un mazo muy molesto. De hecho es un hard counter, es un hard counter para mi mazo. Me lleva estructura defensiva, me lleva mucho bait de hechizos y por supuesto también un cazador. Con lo cual me complicaba muchísimo la llegada. Eso sí, a base de presión constante fue que logré llevarme esta victoria. Así que vamos a analizar un poquito esta partida. Se fijan que ahí lo que yo hago es insistir. Lo que les comenté precisamente. Espero a que mi rival baje el cazador y dejo caer el hechizo de hielo. Si bien está claro, no llego con el globo. Por lo menos el daño mortal sí que se lo termina comiendo este tipo. Ahora, lo importante de todo es seguir presionando ya sea directamente desde el puente o bien desde la parte de atrás. Pero desde la parte de atrás yo recomendaría anticipar con un lanzarrocas. Ya que de esta manera obligas a que tu rival tenga que medir muy bien sus ofensivas. No puede venir tan agresivo. En este caso no puede colocar de manera muy cómoda esos rompemuros. Se fijan aquí que él anticipa muy bien con un paquete real y así mismo también con un cazador. El cual me voy a quitar de encima muy fácilmente con ayuda de mi dragón infernal. Él está haciendo la estrategia más cerda y sucia que se puede hacer en la actualidad. O sea, ya mucha gente ya no está utilizando las ballestas con los cohetes y demás. No, ya están decantándose un poquito más por las combinaciones de terremoto con montapuercos o terremoto con minero. Pero, atentos a esta jugada, he pausado la partida porque luego mucha gente dice ¡Eh, Shelby se me trabó! No, chicos, a ver, atentos. Aquí lo que hago es que congelo de manera anticipada tanto la torre como también la torre bombardera para que el leñador logre mermarle un poquito la vida. Así cuando llegue el globo, pues digamos que con un solo bombazo se la carga y todavía le dé el tiempo suficiente para llegar a destino. Pero, atentos, porque también hago un muy buen uso de mi tornado. Antes de que le dé el escopetazo, el cazador a mi globo, logro llegar con ese tornado, lo jalo, lo atraigo hacia la mitad del campo de batalla y se fijan que me quedé a nada de que me tumbase la torre, pero lo importante fue que yo sí que logré tumbarle la suya. Y de hecho, la torre de mi oponente estaba un poquito más dañada. Eso sí, creo que debí de haber defendido. Aquí como que me confundí, debo decir que ahí como que estuve trastabillando, no sabía muy bien qué hacer, cómo defender. Y asumí, si no me equivoco, dos escopetazos del cazador, los cuales casi me llevan a que mi rival me empatase la partida. Al final me llevo una muy buena victoria, una victoria cerradísima. Y esta partida se las quise compartir. No es una partida muy atractiva, no es una partida que haya dominado desde el principio hasta el final, pero muchas veces ustedes me están comentando que les gustaría ver partidas complicadas, partidas en contra de mazos que nos hagan counter para aprender a utilizarlos de mejor manera. Así que aquí lo tienen, chicos. Una excelente estrategia, un muy buen mazo, tanto para subir copas en este cierre de temporada como también para comenzar con el pie derecho la nueva Season 19. Atentos porque en estos días se vienen nuevos mazos y estrategias mamadísimas. Repito, para comenzar con el pie derecho, este nuevo mes, esta nueva temporada que va a estar muy buena. Si no me equivoco, se llama Pico Helado. Más información próximamente en mis redes sociales. No se olviden de seguirme en Twitter e Instagram. Ahora sí que sí, chicos, si les parece bien, vamos a jugar algunas cuantas partidas en la derra únicamente para ver qué tal se comporta este mazo en contra de otro tipo de estrategias. Así que si les parece bien, vamos a darle. Listo, chicos, ya tenemos al primer rival del día. Nos toca en contra de Santoriu del clan Daybratans. Bueno, no sé qué dice ahí. El caso, chicos, vamos a comenzar directamente con un barbarril en la parte de la izquierda, únicamente para defenderme del barbarril contrario. Ahora, un lanzarrocas desde la parte de atrás. Así vamos ganando tiempo, ya que mi oponente acaba de colocar el duende mamadísimo. Bueno, uf, ¿a qué me estaré enfrentando? No estoy muy seguro. Sin embargo, aquí sí sé que es exactamente lo que voy a hacer y es activarme la torre del rey. Muy bien, perfecto. Vamos, de momento, con un inicio muy, muy favorable. Muy, muy favorable. Muy bueno. Muy bueno este inicio. Ahora, el tema es que necesito hacerle frente a este forzudo. Los reclutas no me preocupan tanto, pero es que el forzudo sabemos de antemano que hace un montón de daño. Ahora, esta partida, uy, al tener, si no me equivoco, este tipo debe tener cazador. Cazador y bola de nieve tendrá. Yo creo, ¿no? A ver, vamos a tirarle aquí este para que no me haga daño. No quiero absorber nada de daño en este enfrentamiento. Todavía, por lo menos. O sea, si voy a asumir el daño de los... Es que va a bajar el cazador. Va a bajar el cazador. Estoy seguro que va a bajar el cazador. Alcanzaré aquí con esto. Uy, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena. Conecta, 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 conecta. Y va a conectar en dos ocasiones, eh. Si no me equivoco, conecta en dos ocasiones. Ahí está, señoras y señores. Golpeamos de una manera espectacular, de una manera mamastrosa. Ahora lo que necesito aquí es el barbarril para poder defender de manera correcta los puercos que se fueron por el lateral izquierdo. Qué buen ataque hicimos, eh. Impresionante, espectacular. Y es que este mazo, eh... Es lo que tiene. O sea, un solo ataque basta y sobra para prácticamente llevarte el enfrentamiento. Para llevarte la partida en el bolsillo. Ahora, eso sí, se puede complicar un poco en cuanto tu rival empiece a hacer el push desde la parte de atrás con reclutas reales. Ya que puede generar una doble presión. Entonces, eso en ciertos casos es muy, muy, muy problemático. No obstante, aquí creo que podemos hacerle frente a todo. Voy a tirar un hechizo de hielo. Muy buen hechizo de hielo. Mira, nada más. Defendemos todo. Ahora voy a tratar de llevarme todo esto por acá. Vamos, 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 vamos. Que no me pegue tanto. Ahí está. Qué buena defensa, señoras y señores. Qué buena defensa. Y me queda todavía para armar una pequeña contra. El tema es que mi rival tiene la jaula del forzudo ya en ciclo. Igual esa máquina voladora muere, 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 muere. Eso es todo, señoras y señores. Ahí está. Eso era precisamente lo que yo quería. Con que muriese la... La máquina voladora era suficiente para llevarme el enfrentamiento. Ahora, no va a llegar el golpe, pero el daño mortal sí que se lo come. El Baby Dragon que llega hace el trabajo restante. Y listo, señoras y señores. Esto es GG Well Play partida para su servidor. El Mini P.E.K.K.A. Impresionante cómo se juega con este mazo. En verdad, se los digo. Este mazo de globo es de otro planeta. Es una auténtica locura. Se fijan, es demasiado agresivo. Ultra defensivo también. Y en ciertos casos, si haces las jugadas correctas con el hechizo de hielo, si lo tiras en el momento más oportuno, puedes hacer bastante daño o también defender de una muy buena manera. Primera victoria del día con este contundente y aplastante mazo de globo que de hecho también podría funcionar para comenzar con el pie derecho la nueva temporada. La temporada 19. Ahora sí que sí, chicos. Vamos a pasar directamente a la segunda partida. Siguiente rival, cracks. Nos tocó ahora en contra de Aijus de 16 del clan Ragnarok. Perfecto. Pues a ver, espero que este tipo no tenga lockbait. O me espero tantito. Y ahora vamos con lanzarrocas mejor. Sí, sí, sí. Ya que viene con el golem de hielo desde la parte de atrás, no me conviene hacer una jugada tan arriesgada como lo es tirar el barril de bárbaro. Y es que muchas veces me ha sucedido, en verdad. Me ha sucedido que tiro el barbarril y apenas lo bajo me vienen con barril de duendes, barril de esqueletos y listo. GG well play. Es un poco feo, pero es lo que hay. Es lo que hay. Ahora, por aquí intuyo que será suficiente con esto. No sé qué vaya a ser este tipo. Estoy quemando mucho elixir. A ver, no sé si me vaya a dar tiempo. Yo creo que sí, puedo atacar muy bien. Y aquí podríamos congelar todo. De hecho, voy a congelar antes de que el leñador muera, porque si no luego se vuelve un poco problemático. De hecho, el globo va a pasar como Pedro por su casa. Enchufamos la torre. Y esto va a ser torre. Dime que es torre. No va a ser torre. Por un pelito de rana calo, hijo de Dios. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí este tipo se quiere poner un poquito bravo. Entonces, no se lo vamos a permitir. Aquí frenamos la carga de ese molesto dragón infernal de mi oponente. Y listo, sacamos una defensa bastante sólida, aceptable y descente, diría yo. No ha sido la mejor defensa, pero, hombre, no está tan mal. De hecho, seguimos muy arriba. Tenemos una ventaja muy importante en daño. Su torre central, por cierto, se quedó a 3.121. Y ahora lo que voy a hacer es un lanzarrocas tranquilito, relajado. No hay que precipitarnos. Este mazo, al ser un poquito pesado, pues digamos que no es recomendable defender todo lo que te venga así de primeras. Tirar leñador. El leñador siempre se utiliza para hacer un buen acompañamiento con ayuda de tu globo. A ver, aquí de hecho le voy a tirar este. Aquí un dragón infernal, que en mi opinión no viene nada, pero que nada mal. De hecho, llega en el momento justo. Y ahora voy a aprovechar para... No, 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 ya no me conviene, ¿verdad? No, ya no me conviene. Ya no me conviene. No obstante, no veo descabellado el poder atacar de una muy buena manera. De hecho, el daño mortal se lo come el tipo. Y un poquito de chip damage aquí con la bomba del... Ah, no, no, no. A ver, listo. Me activo la torre. Eso también es bueno. Y creo que esto va a ser partida, cracks. O sea, no... No por cantarla antes de tiempo, pero en verdad yo creo que mi rival ya no tiene oportunidad alguna en este enfrentamiento. Principalmente porque lo estoy dominando de punta a punta. Bien, 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 bien. Se quiere poner un poquito loco, pero si no me equivoco, con tornados también podríamos llevárnosla. Yo creo que le voy a rotar tornados, ¿eh? Sinceramente yo creo que mejor lo va a tirar tornados. No es una jugada muy atractiva, pero digo, es lo que hay. ¿Cuánto hace esta cosa? No. Uy, qué mal sabe. No, pero es que igual no me da el daño con el hechizo de hielo. Quería ganarla un poquito más fácil, pero bueno. Igual aquí ya estaría. Le tiramos tornado. Le tiramos hechizo de hielo. Y listo, señoras y señores. Hay que hacer el bailecito chingón, bailecito perrón, bailecito del mini peca. Sí, 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 sí. ¡Vamos con todo! Vamos a jugar una última partida a ver si puedo recuperar las 6300, que ya saben, por andar probando más o si demás, casi siempre acabo tilteado. Pero bueno, el chiste es recuperarnos y tampoco tiltearnos al extremo. Voy a ir únicamente con un leñador por el lateral izquierdo para probar suerte, ya que mi oponente viene con un sabueso de lava. Viene muy agresivo este tipo. Entonces, yo creo que lo que me conviene es adelantar el dragón infernal. No es tan recomendable en ciertos casos, pero dadas las circunstancias, pues yo creo que no tengo otra opción. No tengo otra opción. Aquí necesito hacer esto. A ver, aquí congelamos. No quiero que este se vaya a cargar a mi baby dragon. Y el tema es que la torre no me está apoyando en el daño. Sin embargo, creo que, bueno, decente cuanto menos. Decente la defensa. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos por acá? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Puede venir globo en cualquier momento. Y es que el tema es que no sé si tenga esbirros, horda de esbirros o algo por el estilo. Igual, yo voy a ir con el lanzarrocas para ganar un poquito de tiempo, ya que mi oponente baja el forzudo. Y ahorita se está viendo mucho el dragón infernal, ¿eh? Así que tengan mucho cuidado. Al igual que el dragón infernal, también se está viendo bastante el cazador. Bueno, entonces, son dos cartas que técnicamente le hacen counter directo a nuestra estrategia. A ver, a ver, a ver. Es que el problema es todo el spam que me puede generar este tipo. A ver, aquí únicamente para desviar, ligeramente. Bien, 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 bien. Uf, es que tiene estructura, tiene de todo. Y yo creo que el mazo de mi oponente es un poquito más de spam que de otra cosa. No sé, sinceramente no sé cómo le voy a hacer para atacar. Yo creo que un cambio de línea sería lo más idóneo en estos casos. Porque si no, no voy a tener oportunidad de hacer absolutamente nada. Voy a ir con dragón infernal. Yo me voy a dejar ir como puerca en tobogán, ¿eh? Se los digo de una vez. A mí no me interesa nada más. Yo me voy a dejar ir como puerca en tobogán. A ver, vamos, vamos, vamos. Leñador, ya gastó la... ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No me lo puedo creer! Y acaba de gastar eso. ¡Se le pasa el leñador! ¡Qué mala colocación de la jaula del forzudo! Y acaba de perder el enfrentamiento de una forma espantosa. De una manera infame. No me lo puedo creer. ¡Qué bien acabo de jugar, eh! Hice lo que se necesitaba en el momento más oportuno. En el momento en el que más vale. A ver, ¿a quién necesito? ¡Rápido! Este. ¡Rápido, rápido! ¡Listo! ¡Tres segundos! ¡Vamos! ¡Eso es todo, chingao! Así se juega. Así se ganan partidas al límite, al extremo. Partidas complicadas. Como la partida de demostración tampoco estuvo nada mal, ¿eh? No sé si pusieron mucha tensión. Pero en una partida en la cual me llevaban un hard counter terrible. Yo no podía hacer nada. Mi oponente tenía cazador y torre bombardera. No se podía hacer absolutamente nada. Igual que aquí. Tenía jaula del forzudo para distraer. Tenía también la bola de fuego. Tenía el zap. Y por supuesto también el dragón infernal. Con lo cual no podía pasar de muy buena manera. Entonces, nos llevamos otra victoria para la casa, chicos. Y ya saben, si les gustó el video, si les gustaron las partidas, si les gustó el vaso. Les pido de favor que me regalen un buen like, se suscriban al canal. Y activen también la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que les traiga nuevo contenido. Yo no tengo nada más que decir. Me despido y nos vemos hasta la próxima.